Habitantes de Aquila insisten en que fueron militares, marinos y policías federales quienes atacaron a sangre fría a civiles que se manifestaban de manera pacífica en la comunidad de Ixtapilla. Entrevistados en la carretera que por tercer día consecutivo permanece bloqueada por una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad calcinada y con piedras, los habitantes señalan que los civiles únicamente pedían la liberación del ex líder de autodefensa Ceney Verdey cuando llegó a el ataque de las fuerzas federales quienes además de armas de fuego llevaban palos pintados de negro. Ya venían armados con palos, palos, los militares venían armados con palos, uno conoce que ya más o menos tenían cortados sus palos como de tres días, eso ya estaba planeado y desafortunadamente aquí lograron la detención de ellos, pero horas más tarde, entre las cuatro, tres y cuatro de la tarde, llegó el refuerzo de la Infantería de Marina y la Federal, trajeron antimotines y empezaron a tirar el gas lacrimógeno a la gente y es ahí donde se desató. En la entrevista, los habitantes de Ixtapilla niegan incluso que Heriberto y su hermana de seis años hayan estado participando en la manifestación, ya que ellos habían ido a la tienda a comprar pañales cuando se dio la agresión que le quitó la vida al menor y mantiene delicada a la niña. Tras la agresión sufrida, los habitantes de Aquila piden al gobierno que no mienta sobre los hechos y exigen que sea liberado el ex líder autodefensa, Semeí Verdey, además de que se erradique de una vez por todas el crimen organizado, ya que aseguran que la delincuencia sigue operando en la región. No puede ser que nuestro gobierno esté mintiendo, no, yo creo que no se vale, aquí uno las verdades no las compone, las verdades lo vive uno, así es, y yo creo que es lamentable porque ellos tratan de defenderse de alguna forma que les salga bien, pero yo creo que no se vale. A mí me tocó presenciar y yo puedo dar la cara a donde me manden llamar si es posible dar la vida por el pueblo. En rueda de prensa, el grupo de coordinación Michoacán negó que las fuerzas federales hayan atacado a los civiles en Aquila y por el contrario aseguraron que civiles escondidos entre la maleza dispararon contra las fuerzas armadas y la propia población. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.